Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de su noticiero La Lupa Araucana del año 2019. Los saludamos y les deseamos un año muy próspero y lleno de felicidad. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. En el municipio de Saravena fue asesinada la jefe de enfermería Laura Nayibe Peña por hurtarle sus pertenencias en el barrio Modelo. Autoridades investiguen el homicidio de la profesional de la salud. Guerrilleros del ELN ubicaron un artefacto con 100 kilos de explosivos en la vía que comunica de Saravena con Cubará Boyacá. Ejército desactivó mediante carga controlada, sin causar daño alguno. Cadetes araucanas que resultaron heridas en la ciudad de Bogotá con el carro bomba se recuperan satisfactoriamente. En Puerto Jordán fueron capturados siete personas por diferentes delitos. Por la revisión técnico-mecánica en Arauca del vehículo que detonó en la Escuela de Cadetes en Bogotá, Arauca ha sido estigmatizada desde el centro del país, dice el gobernador de Arauca. Alcalde de Arauquita espera la decisión que tome el Gobierno Nacional con el proceso de paz y la guerrilla del ELN. Asegura que seguirá impulsando su municipio turísticamente. Durante los días 23 y 24 de enero, el departamento de Arauca se quedará sin el servicio de energía por el mantenimiento de una torre por parte de ISA Intercolombia. En el AR no tiene plan de contingencias. Canaderos se espera en reunión con el ministro de Agricultura el próximo 23 de enero en la capital araucana. A Sosabana espera que el Gobierno Nacional cubra la vacuna de la fiebre actosa en un 100%. En Arauca se realizó capacitación sobre implementación del plan integral de residuos sólidos en la zona rural. Los grandes ausentes, las veterinarias que son las que comercializan el químico. En Saravena fue asesinada una jefe de enfermería por robarle sus pertenencias cuando llegaba a su residencia en el barrio Modelo de esa localidad. La mujer fue trasladada al hospital del Sarare y minutos más tarde muere por la gravedad de sus heridas. Por hurtarle sus pertenencias, una mujer fue asesinada la noche anterior en el municipio de Saravena. La mujer fue atacada cuando ingresaba a su residencia en esa municipalidad. Las primeras informaciones indican que la jefe de enfermería del hospital del Sarare, Laura Nayibe Peña Cáceres, fue atacada por el delincuente en horas de la noche en el barrio Modelo del municipio de Saravena, dejando gravemente herida y horas más tarde fallece en el centro asistencial. Según testigos de los hechos, la funcionaria del hospital del Sarare alcanzó a llegar con vida a urgencias del centro asistencial, donde pese a los esfuerzos del personal médico y paramédico no pudieron salvarle la vida por la gravedad de sus heridas. En un comunicado del hospital de Saravena, lamentó y rechazó la muerte de su trabajadora y también señaló que es un atentado contra la misión médica porque se agrede a un funcionario de la salud que portaba su uniforme como enfermera y su carnet de la misión médica. Las autoridades del departamento de Arauco iniciaron las investigaciones con el fin de dar con el responsable del asesinato de esta funcionaria de la salud en el municipio de Saravena. Y con 100 kilos de explosivos, al parecer guerrilleros del ELN pretendían dinamitar la carretera entre Saravena y Cubará, Boyacá. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron desactivar sin causar daños al eje diario. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional destruyeron un artefacto de gran poder, aproximadamente 100 kilos de explosivos, que había sido ubicado por guerrilleros del ELN en la vía que comunica Saravena con Cubará, Boyacá. Dos días permaneció cerrada esta importante carretera de esta región del país. El impecable trabajo que no dejó daños colaterales fue realizado por el equipo Marte Antiexplosivo de la VIII División en la vereda de Cañaguata, en el departamento de Boyacá. El artefacto fue instalado por guerrilleros del Frente Domingo, la INSAE, comisión Ernesto Che Guevara del ELN, la misma estructura criminal responsable del ataque terrorista en la Escuela de Caete General Santander de la Policía Nacional en la capital del país. Este artefacto fue ubicado indiscriminadamente en un costado de la vía principal, que conduce de Saravena al municipio de Cubará, en Boyacá, donde transitan diariamente más de mil personas, constante entre turistas, estudiantes, comunidad en general y las tropas del Ejército Nacional que se encuentran por el sector. Es así como los soldados lograron neutralizar esta amenaza bajo todos los protocolos de seguridad establecidos, evitando que la comunidad de estos dos departamentos sean víctima de los planes terroristas del ELN. El Ejército Nacional rechaza este tipo de acciones y métodos de guerra, que son una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, con la que pretendía atentar de manera directa contra la vida e integridad de la comunidad. Sí, tenemos una información donde nos dan cuenta de la ubicación de un artefacto explosivo improvisado que ha ubicado las unidades del Ejército Nacional, que se encontraban patrullando allí. Se ha hecho un cierre de la vía de manera temporal, mientras que todos los técnicos antiexplosivos del Ejército llegan al lugar y proceden a la destrucción de este material. Y las dos cadetes de Arauca que resultaron heridas en el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander se recuperan satisfactoriamente en Bogotá. En Arauca se realizaron operativos en Puerto Jordán, donde fueron capturadas siete personas. El pasado domingo se realizó en la Catedral Santa Bárbara de Arauca una eucaristía en homenaje a los cadetes vilmente asesinados por guerrilleros del ELN en la ciudad de Bogotá con un carro bomba. Quiero darle las gracias a todas las autoridades eclesiásticas, administrativas, militares, a los líderes y lideresas representantes de la comunidad por todas las voces de apoyo y de consuelo que nos han brindado en este momento difícil. Tal vez lo que uno quisiera es que no esperáramos que se nos presentara una tragedia para que estas manifestaciones siempre se dieran a conocer. Estamos con ustedes y reiteramos todo nuestro compromiso y es el momento de demostrar la gallardía que tiene la institucionalidad para dar respuesta a este acto de barbarie. El alto oficial señaló que las dos cadetes del departamento de Arauca que resultaron heridas se encuentran fuera de peligro. Sí, tenemos familiares de cadetes que se encontraban en la escuela para ese momento. Afortunadamente el reporte es muy favorable, no tenemos víctimas mortales para aquí, para estas familias que están aquí en Arauca. La cadete Asenia Aguilar está en proceso de recuperación, sí tuvo algunas pequeñas heridas y le estamos haciendo todo el acompañamiento a la familia. De otro lado, la Policía, Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación realizaron un operativo en el centro poblado de Puerto Jordán, en Tame. Durante el fin de semana, siete personas fueron capturadas y cinco motocicletas recuperadas. Hicimos una intervención en el corregimiento de Puerto Jordán. Allí tenemos un trabajo articulado con las fuerzas militares, incluido la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada en su proceso de planeación. En este momento tenemos un balance preliminar de siete capturas, la recuperación de cinco motos y pues esperaríamos terminar de consolidar el resultado operativo para posteriormente dárselo a conocer. Luego del atentado con carrobomba en la capital del país, las autoridades del Departamento de Arauca vienen trabajando articuladamente para contrarrestar cualquier atentado. Ese es un trabajo articulado, total, fuerzas militares, policía, plena coordinación con nuestros gobernantes. Mucho trabajo e inteligencia y creo que ustedes pronto sabrán de resultados frente a estos hechos. Para el oficial, la comunidad del Departamento de Arauca ha sido muy golpeada por actos violentos. Yo sé que la ciudadanía araucana ha sido muy golpeada por esto. A veces incluso se pierde la confianza, a veces se pierde la esperanza. Pero no podemos declinar, no podemos declinar. Nosotros estamos abiertos a seguir recibiendo toda información que se tenga. A nosotros nos han generado amenaza de vehículos y motos que posiblemente pueden estar acompañados de explosivos para pretender hacer daño. Pero esto finalmente no le hace daño a la fuerza pública, esto le hace daño al pueblo araucano. La Policía, Ejército y la Armada Nacional realizan operativos a lo largo y ancho del Departamento de Arauca para contrarrestar cualquier atentado terrorista. Vamos a una pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En enero Arauca tiene un encuentro familiar de responsabilidad compartida con la vacunación de regreso al colegio. Participa en la primera jornada nacional de vacunación del 2019 para protegernos contra el sarampión, rubeola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades. ¡Es gratis! Solamente debes acudir a los puestos de vacunación de los siete municipios del departamento. Un mensaje del Programa Ampliado de Inmunización PAI. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y por la revisión técnico-mecánica del carro que detonó en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, Arauca sigue siendo estigmatizada desde el centro del país. Para el primer mandatario, la paz no se puede perder. La Administración Departamental convocó el domingo pasado a una misa en la Catedral Santa Bárbara de Arauca en rechazo al atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, donde murieron 20 cadetes de la Policía Nacional. Seguir insistiendo que el camino a la transformación social no es la guerra. Uno puede pretender justificar absolutamente todo, pero no se puede justificar la muerte como un acto para la vida. Y menos la muerte de unos muchachos, de unos jóvenes, que van simplemente con la ilusión de transformar. Pero detrás de esto hay una cosa fundamental. Esta tierra la ha puesto todo. Arauca ha puesto los muertos. Arauca tiene la zozobra todavía. Arauca creyó en la paz y sigue creyendo en la paz. Y Arauca cree que la justicia va de la mano de ella. Y que entendemos que en medio de todas las dificultades no se nos puede olvidar que el camino constitucional, el camino real que nos impone a todos los que representamos las instituciones, es la búsqueda permanente de la paz. Para el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, la paz no se puede perder. La paz no se puede perder en el marco ni en el bosque y en menos del dolor y en medio del dolor de lo que hoy nos aqueja. Ahora, ¿cuál es el camino para buscar la paz? El gobierno nacional marca y ha marcado unas líneas. Y esas líneas hay que respetarlas. Porque es que la línea del no secuestro, de no más actos terroristas, de no más actos sobre la infraestructura, son las tres líneas que el gobierno nacional ha impuesto y ha señalado para poder acercarnos. Según el primer mandatario de los araucanos, al departamento de Arauca todavía es estimatizado desde el centro del país. Yo creo que desde aquí, desde la Arauca, donde todavía nos estigmatiza inclusive porque este señor hizo o caminó o salió desde una zona de Arauca, desde esta tierra, hay que decirle también a quienes persisten en la idea de que los cambios se logran a través de la guerra y de los actos de violencia que están equivocados. Según Ricardo Alvarado, el país en este momento no podría entender un mensaje diferente por el gobierno nacional. Yo creo que el país en este momento no entendería un mensaje diferente. Es lo que está pidiendo es porque así lo señaló. Él dejó abierta la puerta. Yo no lo sentí en su alocución que haya dicho cerramos la puerta. Lo que queremos es simplemente hay o no hay voluntad. Porque es que sentarnos para sentarnos y seguir diciéndonos lo que tenemos que oír, pues simplemente no tiene sentido. Yo creo que es lo que queremos. Tenemos que sincerarnos. ¿Cuántos años llevamos en este plan? ¿Qué ha cambiado? Digámosle a Colombia, ¿qué ha cambiado? Dolor, muerte, tristeza, desolación. Un departamento que tuvo la riqueza que tiene y aún así ni siquiera hemos logrado transformar absolutamente nada. Al finalizar la Eucaristía en la Catedral Santa Bárbara de Arauca, se lanzaron al aire unos globos blancos como símbolos de paz. Y el alcalde de Arauquita rechazó el atentado en la ciudad de Bogotá, donde murieron 20 cadetes de la Policía Nacional. También se espera la decisión que tome el gobierno nacional con la guerrilla del ELN. La Administración Municipal de Arauquita se solidarizó con la Policía Nacional, donde murieron 20 cadetes de la Policía Nacional. Y también preocupa la seguridad en esta municipalidad del departamento de Arauca. Nuestra solidaridad con el gobierno nacional, con la Policía Nacional, con el presidente, frente a los hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá. Hacemos un gran esfuerzo desde nuestro municipio siempre por posicionar al municipio alrededor de las cosas buenas, de las fortalezas con las que contamos. Ustedes se han dado cuenta como el municipio de Arauquita ha venido realizando un gran trabajo alrededor de la imagen, alrededor del turismo, alrededor de cada una de las potencialidades que podemos ofrecer. Y cada vez recibimos con agrado más la presencia de turistas, de personas que se interesan por nuestro cacao, que se interesan por nuestra productividad. Para el burgomaestre de Arauquita, a pesar de los rompimientos de los diálogos con la guerrilla del ELN, seguirá trabajando e impulsar turísticamente a este municipio. Lamentamos que este tipo de situaciones se presenten y que pongan en cuestionamiento un departamento tan productivo, un departamento al que le ha tocado una lucha muy grande para poder superar las dificultades y salir adelante. En nuestro municipio no vamos a desistir de ninguna manera de seguir trabajando en lo que nos queda de tiempo para implementar cada uno de los proyectos que están definidos dentro de nuestro plan de desarrollo y que de esa manera sigamos sin perder de vista ante este tipo de hecho, ante este tipo de situaciones que son aisladas, no perder de vista nuestra planeación, lo que estamos realizando para de esa manera poco a poco contribuir en que ese estigma y esas apreciaciones que tienen a nivel nacional y a nivel internacional sobre nuestro territorio cambien, pero cambien para bien, mostrando las cosas buenas que tiene nuestro territorio. Los arauquiteños están a la expectativa de la decisión que toma el gobierno nacional con la guerrilla del ELN. Bueno, estábamos a la expectativa de cuáles son las posturas que sobrevienen por parte del gobierno nacional. Yo siempre he tenido un gran compromiso con la paz de nuestro territorio, con la paz de nuestro departamento y estaremos muy a la expectativa y atentos de cómo se desenvuelve la situación. El alcalde de Araujita aseguró que no se debe renunciar al diálogo con esta agrupación ilegal. El gobierno nuevamente reconsidere junto al ELN retomar el camino de los diálogos, retomar el camino de la paz que consideramos la vía en frente a esta experiencia que ya se tuvo con el grupo de las FARC en la que en el municipio de Araujita hemos podido evidenciar y hemos podido sentir los beneficios que ha traído para nosotros el proceso de paz que ha sido cuestionado por muchos, pero que también desde quienes hemos vivido en estos territorios donde ha habido influencia de un grupo como las FARC, pues podemos percibir hoy los beneficios que ha traído para el desarrollo social, para el desarrollo económico de nuestro municipio. En el municipio de Araujita ha sido uno de los más golpeados por grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca. Y por 36 horas se quedará el departamento de Arauca sin el servicio de energía por la reparación de una torre de energía por ISA Intercolombia. En el AR no tiene ningún plan de contingencia durante estos dos días. ISA Intercolombia ha programado un corte de servicio de energía para el departamento de Arauca durante dos días para realizar el mantenimiento de una torre de energía que está a punto de colapsar en Cubará, Boyacá. De acuerdo a lo establecido por ISA Intercolombia, su comunicación nos indica que el departamento de Arauca pues estará sin servicio de energía desde el 23 al 24 de enero, desde una jornada continua sin servicio de energía en las horas de la noche, en donde pues desde ya previamente, ya hace más de un año en el AR y ISA Intercolombia ha anunciado que es necesario hacer los arreglos y mantenimiento de estas dos torres que están en alto riesgo para el departamento y podría ser muy dañino en otras condiciones y muchas más horas afectando al departamento sin servicio de energía eléctrica. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca en el AR, durante los días 23 y 24 de enero no tendría ningún plan de contingencia. Como operadores de red que es en el AR y en condiciones, lo que pedimos a la comunidad es que cada uno particularmente establezcamos un plan de contingencia, el tema del comercio, el tema de la policía, el tema del orden público, nos han dicho y nos han comunicado información frente a solicitudes previas del comercio y de otras entidades, sin embargo formalmente en el AR no ha recibido ni un consejo de seguridad ni de ninguna entidad para transmitirle a ISA Intercolombia. Lo importante aquí es saber que si no se hacen estos mantenimientos en este momento serán posteriores y serán después quizás con un más alto riesgo para establecer una condición quizás con mayor duración con el corte de energía. La funcionaria manifestó que por el momento ISA Intercolombia realiza los trabajos durante dos días en esta región del país. Oficialmente hasta ahora ISA Intercolombia es lo que nos indica que se van a establecer el mantenimiento y se van a arreglar estas dos torres que están en riesgo. El departamento de Arauca quedaría sin el servicio de energía por 36 horas continua por el mantenimiento de una torre de energía que está a punto de colapsar. Vamos a una pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En enero Arauca tiene un encuentro familiar de responsabilidad compartida con la vacunación de regreso al colegio. Participa en la primera jornada nacional de vacunación del 2019 para protegernos contra el sarampión, rubeola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades. Es gratis. Solamente debes acudir a los puestos de vacunación de los siete municipios del departamento. Un mensaje del programa ampliado de inmunización PAI. Gobernación de Arauca. Humanizando el desarrollo. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Por el respeto a la misión médica. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y para el miércoles 23 de enero, el ministro de Agricultura se reunirá en Arauca con el gremio de los ganaderos para tratar el tema de la revacunación contra la fiebre actosa. Ganaderos esperan que la vacuna sea cubierta en un 100% por el gobierno nacional. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan el próximo 23 de enero la reunión con el ministro de Agricultura para buscarle una solución a la revacunación contra la fiebre actosa. El próximo miércoles lo estamos esperando aquí los ganaderos del departamento y pues para tratar toda la problemática que tenemos con la revacunación, con el funcionamiento del ICA y con todo lo que tiene que ver con el problema ganadero. El presidente de la nueva asociación de ganaderos de Arauca Sosabana, Genaro Lomónaco, manifestó que por el momento no están realizando la revacunación contra la fiebre actosa. Por parte de nosotros, a Sosabana y los ganaderos amigos, algunos amigos de Rondón, de Cravo Norte, han decidido igual que nosotros no vacunar hasta que no venga el señor ministro. Estamos esperando precisamente porque nosotros, Carlos, no estamos pidiendo el 50% de la vacuna, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo el 100% de la vacuna como debe ser, que además nos la merecemos por todo el sacrificio que hemos hecho los ganaderos araucanos. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el ministro de Agricultura autorice el 100% de la vacuna contra la fiebre actosa. Yo tengo fe que sí se pueda lograr, pero pues eso sí nos toca consultarlo con todos los ganaderos y pues ahí determinaremos qué hacemos. La Asociación de Ganaderos de Arauca, Aso Sosabana, espera que el Gobierno Nacional les cubra en un 100% la vacuna y no un 50%. Y siguiendo con más información, la Secretaría de Agricultura Municipal realizó la capacitación sobre la implementación del Plan Integral de Residuos Sólidos en el área rural del municipio de Arauca. Los grandes ausentes son los que comercializan estos productos. La Secretaría de Agricultura Municipal llevó a cabo una capacitación en el municipio capital de la implementación del Plan Integral de Residuos Sólidos en el área rural de la capital araucana. Hemos querido seguir trabajando por esa implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGIR, en este caso pues promoviendo el reciclaje de los residuos sólidos en la zona rural. Muy especialmente estamos haciendo énfasis en primer lugar a los residuos peligrosos. ¿Cuáles son estos? Pues más que todo los que son derivados de la actividad agrícola y pecuaria, como son pues todo lo que es pesticida, insecticida, todos estos envases que se generan post-consumo después que se realizan las cosechas. Entonces, aquí estamos convocando pues todas las instituciones que hacen parte del control y vigilancia. Aquí está el ICA, está la Unidad Administrativa Especial de Salud, está el Laboratorio Fronterizo, está también pues Corporinoquia, está el Comité de Ganaderos, el representante de Aso Sabana y todo esto para que en la medida pues vamos todos involucrándolo. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, a esta capacitación no asistieron los comercializadores de estos químicos. La verdad que, lamento que no han llegado, pues no han hecho presencia los comercializadores que en total son 13, digamos los establecimientos comerciales dedicados a la comercialización de estos productos, lo que llamamos las veterinarias que hay en nuestro municipio. Entonces también los invitamos, no de pronto para establecer sanciones, sino para que nos, entre todos colaboremos y miramos cómo vamos a reciclar en nuestro municipio este tipo de residuos peligrosos y que son totalmente dañinos para el medio ambiente. La funcionaria manifestó que el gremio de arroceros han denunciado que los recipientes de estos químicos no saben a dónde van a parar. El mismo gremio de arroceros, en cabeza de su presidente, él siempre ha venido trabajando a través del COXA también, él nos decía, nosotros generamos alrededor en el 2017 que hubo una bonanza de arroz alrededor de 94.000 tarros de 6 litros de plaguicidas y centricidas que no sabemos dónde fueron a parar. Entonces, lo que nos dice la profesional de bioentorno es, por general, se queman, se entierran o van a tener a las fuentes hídricas. Entonces, en este caso, la alcaldía municipal está en proceso de realizar un convenio que no tiene ninguna erogación presupuestal, sino que nosotros construimos unos, como unos centros acopios a orillas de las vías y ellos vienen y los recogen de acuerdo a, pues, en tiempos, de acuerdo a la capacidad de residuos sólidos que se genere. Entonces, hoy está una representante bien en torno a nuestro municipio para orientarnos cómo vamos a hacer ese proceso de reciclaje. Nosotros, como municipio, ya tenemos el proyecto en camino de construir tres centros pequeños de acopio de residuos peligrosos, no es de basuras ni de residuos inorgánicos, sino de residuos peligrosos producto de la ganadería y la agricultura. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo hoy. La invitación, entonces, a todos los propietarios de finca que, por favor, estos residuos poscosecha o posconsumo no los boten a las fuentes hídricas, tampoco los dejan al alcance de los niños porque ya en nuestro municipio han sucedido tragedias familiares donde niños han olido estos productos e incluso han generado muertes. La campaña continuará en todo el municipio de Arauca durante el año 2019. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que permanezcan conectados con nosotros en este año 2019 a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una nueva emisión mañana martes. ¡Feliz noche! La Lupa Araucana. 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 CC por Antarctica Films Argentina